Buenos días, yo voy a... Voy a compartir con ustedes algunas ideas o algunos comentarios en relación a los objetivos de un urbanismo sustentable, sostenible en su aplicación en la Ciudad de México. Yo quiero hacer primero una aclaración. Mi especialidad, como lo dijo Víctor, me interesan mucho los asentamientos irregulares. Y últimamente, un cuestionamiento que yo me he hecho es si esos tipos de asentamientos son en realidad más sostenibles que una ciudad formal. A partir de esa idea, yo me empecé a interesar en ver cuáles eran los objetivos que se habían planteado en nuestra ciudad. Y qué es lo que se busca como una ciudad sostenible para la Ciudad de México. Bueno, hay que hacer la aclaración que en la Ciudad de México ha tenido mucha influencia el libro Verde en el ámbito del urbanismo, que el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Ecología Urbana en Barcelona publicó en 2007. Este libro para el gobierno ha sido así como el elemento más importante y en base al cual han generado todas las políticas en relación al urbanismo. Y tiene cierto fundamento o tienen alguna razón en aplicarlo, porque hay muy pocos, muy pocos libros que plantean o muy pocos edictos o muy pocos elementos teóricos en donde se identifican los conflictos del proceso urbanizador y se plantean urbanismo, y se plantean objetivos para un urbanismo sustentable. El urbanismo siempre ha sido una especialidad que en relación a la sustentabilidad no es del todo analizada, sino siempre se ha preponderado la arquitectura. Bueno, para empezar a comentar esto, yo les quiero plantear algunos antecedentes. Bueno, la conciencia ecológica contemporánea se ha ido creando, considero, a partir de una crítica a la falsa eficiencia de algunos edificios y a la comprobación de que las ciudades actuales repiten a gran escala los mismos errores que se mantienen en los edificios respecto a su relación en el ambiente. Esto quiere decir que se ve a la ciudad como una escala mayor de un edificio y entonces cuando se plantea un edificio sostenible, se quiere referir esos mismos conceptos a la ciudad y debemos entender que, bueno, yo creo que los edificios son parte de la ciudad, de esa complejidad de la ciudad y afectan todo y no deben entenderse como un ente independiente, porque así se está planteando. Para iniciar esta charla es necesario también clarificar dos conceptos de referencia, lo que es ecología y lo que es sostenibilidad. Esto es importante porque estos dos conceptos pertenecen a momentos históricos muy distintos y responden también a planteamientos teóricos diferentes. La ecología surge como disciplina a mediados del siglo XIX y básicamente está influenciada por las teorías de la evolución de Darwin y la definición de Ernest Henkel. Y es la ciencia que se identifica con los ecosistemas, entendiendo estos ecosistemas como sistemas de reequilibrio, de reequilibrio. Esta palabra o esta definición es muy importante, es muy importante, es reequilibrio. La base de la ecología es la ciencia holística con la idea de que en la naturaleza todo está interrelacionado, o sea, todo absolutamente está interrelacionado. Por otra parte, la definición básica de sustentabilidad se refiere al equilibrio que debe mantener una especie con los recursos de su entorno. O sea, uno es el equilibrio y otro es el reequilibrio. En materia de desarrollo urbano, la Unión Europea indica que la sostenibilidad debe soportarse sobre cuatro ejes temáticos, sobre cuatro grandes ejes temáticos. El fenomeno de la competitividad económica y el empleo, la cohesión social, el transporte con movilidad sostenible y la calidad de vida. Precisando que en el caso del medio ambiente urbano, no sólo tiene que ver con la conservación de los elementos naturales, sino con la reproducción social y económica de los espacios urbanos. Es decir, si relacionamos estas dos ideas, la sostenibilidad es un concepto que es necesario, que se configuró para afrontar los graves problemas de escasez de recursos y contaminación del planeta. La propuesta, por tanto, de un desarrollo sostenible se basa en criterios mesurables como la huella ecológica, o sea, se mide, se mide. Por tanto, hablar de sostenibilidad permite utilizar cálculos numéricos y vectores en relación a objetivos. Todo debe ser medible y todo en relación a un objetivo, ¿no? Por eso vamos a plantear cuáles son los objetivos de sostenibilidad para la Ciudad de México, que se plantearon en la Ciudad de México, y qué se está haciendo y si se están cumpliendo o no. La finalidad de la ecología, por una parte, tiene que ver con no destruir los equilibrios y la sostenibilidad con objetivos más económicos y mesurables. Es importante esta definición, ¿no? Porque a lo mejor estamos haciendo proyectos que atienden conceptos ecológicos y no atienden conceptos sostenibles. Como ya hemos escuchado el día de ayer a nuestros ponentes, la sostenibilidad en la ciudad se considera… o para la sostenibilidad, el urbanismo sostenible considera a la ciudad como algo muy complejo, ¿verdad? Y los principios de esta complejidad están en configurar y favorecer la mezcla de usos y tipologías, evitando la excesiva especialización de los espacios urbanos, lo que decía ayer Baranda, Bernardo Baranda, en donde tenemos que ir conectando el transporte a los usos y a los usos a la rentabilidad y a todas… al valor del suelo y a todo esto, ¿no? O sea, se va interrelacionando las cosas. También debe promoverse la conservación de los ecosistemas únicos a través de parques y jardines, pero no parques y jardines aislados, sino interconectados, ¿no? Interconectados. Y procurar esta movilidad sostenible, que ayer creo que nos quedó bastante claro, que es la conexión de todos contra todos, ¿no? Y que se debe preferenciar el peatón. Es importante marcar que en la actualidad los modelos de producir su ciudad casi son parecidos, ¿no? El cambio morfológico de las metrópolis se está dando en el sentido de que eran territorios compactos a territorios extensos, entre otras cosas producidos por el intenso uso del automóvil y en nuestra ciudad por el aumento de las viviendas unifamiliares y la facilidad que se tuvo en periodos anteriores de acceso a una segunda vivienda, ¿no? Esto provocó esta dispersión y fragmentación de los espacios urbanos. El diseño de mecanismos financieros, como las hipotecas y los créditos personales, han permitido el uso masivo del automóvil y el acceso a bienes inmobiliarios, produciendo principalmente el desarrollo de infraestructura para atender este transporte privado. Que si bien busca la accesibilidad a los espacios que se están generando, sobre todo en las periferias de la ciudad, también promueve la ocupación de más suelo, ¿no? O sea, va creando bandas o lo que le llaman franjas de fijación que produce más crecimiento. Luego, entonces, el resultado de esta forma de desarrollo ha sido una ocupación explosiva del territorio que ha producido dispersión de la ciudad y, sobre todo, la insularización de los espacios naturales, y no solamente de los espacios naturales, sino también de los asentamientos urbanos, que han provocado impermeabilización y sellado de superficies, por tanto, la distorsión de los ciclos hídricos y un acelerado consumo de materiales, de agua y de energía. Bueno, esos serían como los antecedentes, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuáles son los objetivos del urbanismo sostenible? Es importante marcar que los objetivos y las líneas de actuación que deben perseguirse y atenderse para generar un urbanismo sustentable, debe atender a cada sitio con su entorno y características y que necesita medidas específicas. Yo doy la materia de análisis de sitio y estoy súper convencida que el sitio es una fuente muy importante de información y que, aunque es una materia que a veces le hacen el fuchi, es muy importante para todo eso, ¿no? Porque a veces podemos crear, tener muy claro hacia dónde vamos, pero no conocer el sitio y no poder desarrollar o responder a esas condiciones. Es decir, no debe plantearse recetas ni soluciones preestablecidas, ya que las opciones de transformación deben surgir del análisis del sitio y de las condiciones locales. Por tanto, para lograr un urbanismo sostenible, se han definido cuatro objetivos primordiales. Este, crear ciudad y no urbanización, ordenar la expansión urbana, retomar la ciudad como un proyecto y aumentar la complejidad urbana en los tejidos existentes. Cuando hablamos de crear ciudad y no urbanización, este objetivo busca estimular la creación de ciudades compactas, complejas y eficientes, adecuando el modelo a las particularidades y recursos de su área inmediata, de la ciudad y de su territorio. Es conocido que una mayor complejidad supone una mayor misticidad de sus usos, funciones y que de forma concentrada favorece enormemente la accesibilidad de las personas, reduciendo la dependencia al transporte privado. Para crear ciudad y no urbanización, es necesario definir una imagen final del resultado deseado y utilizar indicadores cuantitativos como edificabilidad, densidad y número de niveles, así como indicadores geométricos como alineación, altura y sección de planta. Si estos son los indicadores para atender este objetivo, lo que podríamos decir en la Ciudad de México es, no hay claridad en los planes de desarrollo urbano para estos, para atender estas condiciones. Por tanto, no estamos creando ciudad, sino lo que estamos generando es urbanización. La interpretación de los criterios anteriores es contradictoria actualmente en nuestro país, ya que por lo menos en el caso de la Ciudad de México, donde la densidad y superficie edificada son los principios en los que se fundamenta el desarrollo y la edificación, la densidad ha demostrado su ineficiencia en el momento de crear ciudad. Si nos atendemos a una norma, si entramos en un programa de zona específica en la ciudad, entonces podemos hacer la edificabilidad que queramos, sin importar ninguna conexión ni ninguna otra condición. Un ejemplo fallido de un proyecto fallido de esta intención de atender este objetivo, fue la construcción de la arena de la Ciudad de México, que si bien parte del principio de misticidad de usos, o sea, allí tenemos la arena de la Ciudad de México, el TEC, y están pensando construir un centro comercial, o sea, parte de la idea de la misticidad de usos, presenta una equivocada vinculación entre la nueva urbanización y la estructura existente, que durante su uso, no solamente satura la infraestructura de la zona, sino que no se conecta con la ciudad, lo que ayer Baranda decía, no se pensó en que el Metropolitano o la estación nodal de Metropolitano se conectara con esto y tuviera accesibilidad. Entonces, se hacen objetos arquitectónicos aislados, con un principio sostenible de misticidad, pero no se cumple el objetivo. El objetivo de ordenar la expansión urbana, busca limitar las tipologías edificatorias que generan dispersión y ocupación masiva del territorio. En el caso de la Ciudad de México, una forma de ordenar la expansión es restringir las viviendas que generan patrones de vida, vinculados al uso del automóvil privado y que sin estructura de ciudad, ocupan grandes extensiones del territorio. Bueno, los ejemplos de las casas ARA, las casas FEO que les decía, y todos estos asentamientos en la periferia, es un ejemplo, pero no solamente para los estratos sociales medios o bajos, sino también en los estratos sociales altos. Whisky-Lucan y sus secciones de asentamiento cerrado, esto es generación de zonas unifuncionales, en donde el uso del automóvil es el que está conectando los espacios urbanos, pero no los está interrelacionando y no está ordenando la expansión. Otro criterio que también se utiliza para ordenar la expansión urbana, es la renovación de tejidos degradados y el mantenimiento y mejora de los tejidos existentes, a partir de recuperar suelos de zonas industriales y de espacios dedicados al transporte que se encuentran en desuso. Un ejemplo de eso es la estación de Buenavista, pero mal vinculado nuevamente al sistema del metro, al metrobús, y es un caos, Buenavista es un caos. En la Ciudad de México, programas de renovación de zonas industriales, como el nuevo Polanco, donde construyeron Plaza Carso, es un ejemplo de esta intención de atender este objetivo, generan… están basados en construcción de vivienda y no en misticidad de usos, por lo que además de generar áreas monofuncionales, se genera una importante pérdida de lugares de trabajo. Actualmente está en discusión esto, es importante que la zona de Plaza Carso haya tenido una transformación de zona industrial y una misticidad de usos, pero ¿qué significó en la pérdida de trabajos, de puestos de trabajo, para la productividad de la Ciudad de México? Entonces, no estamos cumpliendo otro de los principios de sostenibilidad que se indican que es conveniente hacer en el espacio urbano. Retomar la ciudad como un proyecto. Esto es partir de la planeación territorial de la ciudad, que se origine a partir de ordenación que garanticen el desarrollo y el consumo de recursos de forma equitativa. Actualmente se prefiere la implantación y el desarrollo del modelo compacto y creo que aquí hay un conflicto en relación a la interpretación de qué significa un modelo compacto, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, una ciudad tan extensa y no es que queramos generar un solo núcleo, deben ser polinucleares y misticidad de funciones en cada centro, evitar la monofuncionalidad como en Santa Fe. Buscar una ciudad compacta o esta predilección de la ciudad compacta se fundamenta en consecuencias negativas como la demanda de infraestructura vial y de transporte público, en la especialización funcional y en la estandarización de los espacios urbanos, el crecimiento exponencial de los desplazamientos, la desaparición de recorridos a pie y la ausencia del espacio público multifuncional, que se presenta al aplicar un modelo disperso. En México, hasta hace poco, la construcción de conjuntos habitacionales en la periferia favorecía una ciudad dispersa y fragmentada. Sin embargo, la modificación en la política de subsidios y el cambio de las reglas para el otorgamiento de apoyos económicos que privilegian la construcción de vivienda en zonas urbanas, ha dado como resultado la actual crisis en la producción de vivienda social que ha provocado ciudades fantasmas con decenas de inmuebles en obra gris o en deterioro y una pregunta quizá muy provocadora sería ¿cuál de estos dos escenarios es menos negativo para la sostenibilidad? ¿La ciudad dispersa o una ciudad muerta? El cuarto objetivo es aumentar la complejidad urbana en los tejidos existentes. Para aumentar esta complejidad en los tejidos, se requiere urbanizar áreas adyacentes a los núcleos urbanos consolidados. Esta idea tendría referencia a lo que ayer Bernardo Baranda dijo, sobre los ejes de los sistemas articulados, ahí debe permitirse o debe ir asociado a la densificación. Buscar las conexiones entre los tejidos antiguos y nuevos para conseguir una mezcla de usos que permita una vida cotidiana con el entorno próximo. Lo anterior no cancela la posibilidad de construir grandes centros comerciales o equipamientos de alta atractividad, sino que lo que se busca es que aporten a la ciudad densidad, diversidad y misticidad de actividades. Así, por ejemplo, la modalidad de construir en la Ciudad de México conjuntos de actividades mixtas y de intensidad edificable, como lo son los inmuebles de Reforma 2.22 y Antara, en donde adicionalmente a la condición del centro comercial se tienen actividades residenciales y de oficinas, es una manifestación física de la atención de este objetivo en la Ciudad de México. La transformación de la zona industrial de la Colonia Nueva Granada, que se localiza muy cerca de Polanco, atiende también a estos principios. Lo que hoy se identifica como Plazo Carso, transformó significativamente la imagen y el funcionamiento de la zona, revaloró el mercado inmobiliario del espacio urbano al emplazar y concentrar actividades corporativas, comerciales, habitacionales y culturales, pero no está conectado al entorno inmediato, o sea, uno pasa la vía y está la ciudad segregada. Los objetivos planteados atienden problemáticas del proceso urbanizador, como son la urbanización acelerada, la simplificación de la organización urbana, la insularización de los sistemas naturales, entre otros, y al estar interrelacionados, buscan el mayor impacto positivo en los espacios urbanos. A continuación, nos referiremos o identificaremos algunos de estos principios en la Ciudad de México. Ciclos de urbanización acelerada. En los últimos años, las normas que definen el urbanismo están determinados por patrones de crecimiento establecidos por la presión del desarrollo inmobiliario. En México, la apuesta por la construcción masiva e industrializada de unidades habitacionales, así como la apariencia de una limitada capacidad económica de la población, han sido los principales argumentos para movilizar a la industria de la construcción y obtener como resultado la ocupación en periodos relativamente cortos de grandes extensiones periféricas de la ciudad. Estas amplias extensiones de terreno no tienen estructura de ciudad, ya que las empresas que construyen estos conjuntos, por lo general, compran los terrenos de bajo costo, que se ubican en la periferia urbana, sin un trazado viario que permita accesibilidad, alejados de los centros de actividad, sin equipamiento urbano accesible, en suelos de mala calidad y sin espacios públicos que organicen la vida en estas grandes superficies. Como se comentó con anterioridad, actualmente la problemática se agrava al contar con grandes extensiones de zonas unifuncionales sin uso. Los estratos sociales altos también están inmersos en este proceso de urbanización acelerada, con la creación de zonas residenciales que buscan representar los mayores símbolos de estatus, lejos de las zonas concentradoras de servicio, en áreas con alto valor paisajístico y en su mayoría aisladas. Aquí es muy representativo en el lado izquierdo, la parte trasera y el frente de esos conjuntos, la segregación socioespacial que se tiene. Otra problemática que se tiene es la simplificación de la organización urbana. La ciudad difusa que surge por la urbanización acelerada, o sea, al generar islitas, se difusa, se vuelve difusa la ciudad. Es extensa pero difusa. Responde al son, a las, a esquemas de zonas unifuncionales y áreas especializadas, provocando el aumento a las distancias urbanas y promoviendo el uso del automóvil de forma individual. El vehículo privado sobre redes extensivas de infraestructura abrial se van extendiendo no solamente en el espacio urbano, ¿no?, con los segundos pisos, sino en el espacio rural, para permitir la conexión entre ellos y promueven segregación espacial de las actividades. O sea, ya no es fácil conectarlas. En las periferias de las ciudades, el paisaje se empieza a poblar con zonas habitacionales y comerciales de baja densidad orientadas al uso del automóvil. En tanto, al interior de las mismas, una telaraña de vías transforma en el paisaje urbano. En la Ciudad de México, estos paisajes son comunes, ¿verdad? La edificación de unidades habitacionales en la periferia obligan a la construcción de vialidades que permitan su conexión y al interior, la ampliación en segundos y a veces hasta en terceros niveles. Producen una excesiva construcción de la estructura urbana en la ciudad, con redes para su comunicación. Otro punto importante es la insularización de los sistemas naturales. Inicialmente, se consideró la insularización como la fragmentación del medio natural solamente por carreteras, líneas de ferrocarril y todas las redes de suministro de la ciudad. Sin embargo, la fragmentación de estos sistemas no sólo se debe a la partición del territorio por las vías de comunicación y el transporte, también por la construcción excesiva de ciudad sin una estructura. Por ejemplo, en la Ciudad de México es común que los espacios remanentes de intervenciones urbanas o arquitectónicas se les designe como áreas verdes para atender con requerimientos normativos, sin que ello garantice la existencia de vegetación, ni mucho menos el empleo de criterios estéticos y de articulación entre estos espacios, lo cual produce deterioro. El actual problema, el actual programa de parques de bolsillo parte del principio de utilizar los espacios remanentes. Entonces, no estamos creando ciudad, estamos nuevamente insularizando los espacios naturales o de recreación, no estamos generando conexión. Un problema muy, muy importante es la perturbación del ciclo hídrico. La conformación de áreas urbanas modifica el medio y con ello sus ciclos ecológicos, transformando tanto el soporte, o sea, el suelo y el subsuelo, como la evacuación del agua superficial. La reducción de la cubierta vegetal y el clima. Y en el caso del agua, se identifican dos formas en que las actividades humanas alteran este régimen, el de la circulación y la calidad del agua. La primera es a través de la extracción y el vertido de aguas contaminadas y la segunda se deriva de alterar la vegetación y la cobertura del suelo. Con base en la experiencia de México, podemos adicionar una tercera forma de alteración del ciclo hídrico, ya que con el argumento de mejorar las condiciones de sanidad, así como atender la creciente demanda de infraestructura vial, los ríos urbanos fueron convertidos en infraestructura hidráulica y sobre ellos fueron habilitadas vialidades, como el caso del circuito interior y el viaducto, construidas sobre los ríos Consulado y La Piedad. Y aquí vemos el picnic en el viaducto del río de La Piedad, de hace como dos semanas, en donde están buscando que se restituya esa condición de un río vivo. La impermeabilización y sellado del suelo es una de las principales características de las áreas urbanas que alteran los acabados superficiales del suelo. Este modelo de urbanización que contribuye a la modificación de las condiciones climáticas en las ciudades y por tanto a la alteración de la diversidad. Una propuesta para atender lo anterior es la restauración, en otro lugar, de parte del suelo que se urbaniza o considera las cubiertas y fachadas de las edificaciones como soporte de vegetación urbana. Actualmente, en la ciudad está siendo común el desarrollo de fachadas y muros verdes. Sin embargo, un cuestionamiento válido es si atiende realmente las condiciones climáticas o es un artificio de la estética arquitectónica. Como comentarios finales, creo que se reconocen los objetivos y la atención de un desarrollo territorial con enfoque sostenible. Además, se pretende un desarrollo económico de las zonas al producir vivienda o misticidad de usos. Se busca la mejora de la calidad y se pretende con las certificaciones LID, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio. Sin embargo, lo que hemos observado es que han sido implantación de acciones puntuales, sin articulación, que no atienden lo que considero es el principal objetivo del urbanismo sostenible, retomar la ciudad como un proyecto. Creo que ese es el objetivo más importante, no es proyectos independientes que se dicen sostenibles. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.